Hostería Caramballe, un espacio mágico en armonía con la naturaleza, a sólo 10 minutos del centro de la ciudad de Ibarra. 8 hectáreas de naturaleza pura. Camina por nuestros senderos y regocíjate con el canto de las aves. Un espacio para encontrarte contigo mismo. Saborea nuestra gastronomía variada a base de productos frescos de nuestra huerta. Para acampar con tu familia y amigos, contamos con el espacio ideal. Reenergízate en el spa y jacuzzi al aire libre. Comparte con nosotros la pasión del café. Disfruta de nuestra cafetería de especialidad de martes a domingo. Trabajamos con principios de responsabilidad social.